En el principio, creo que no quería volver a Japón como una embolgada Pero sí, vamos a Japón, queremos hacer algo Y aprovechar el viaje Y mostrar un poco lo que estamos haciendo en Europa Pintando y haciendo serigrafías y exposiciones Y de esta manera aprovechando que íbamos a venir a Tokio Porque el lugar es muy grande, hemos conseguido un lugar muy grande pero hay 30 metros Sí, un poquito más de 30 metros de largo No sé, mira, ¿cuántos querías pintar? Y no No, no queremos pintar todo Que como, wow, pero mucho trabajo, vas a llevar muchos días Vamos a ver que es un arte de acción en realidad porque no estás estás así estás como subiendo bajando es más remedio Gracias por ver el video.